Para mantenerte informado no se te olvide de darle like y suscribirte a mi canal. CMB pone ultimátum a Canelo Álvarez y le ordena pelear contra David Benavides en esta fecha del 2024. Así es, y es que la pelea Saúl Canelo Álvarez vs David Benavides no luce cerca de concretarse, pero el CMB finalmente presionaría el campeón mediante un ultimátum para ordenar este combate por todos los cinturones de las 168 libras. El presidente del organismo Mauricio Sulaiman dio a conocer la fecha del 2024 en la que el Mexican Monster será su rival obligatorio. Benavides posee el cinturón interino del CMB, así que se ganó el derecho de pelear contra Canelo tras sus recientes victorias contra Caleb Plan y Demetrius Andrade. Sin embargo, el organismo no ha hecho mucho para obligar al tapatío a defender sus cinturones en alguna de las dos fechas que tiene programadas en 2024. Fue en una entrevista con ProVoxinFans donde Sulaiman confesó que Benavides será rival mandatorio a partir de marzo del 2024, lo que da esperanzas de que el CMB deje de ser observador y ordene la pelea contra Canelo. La afición ha pedido que se le ponga un ultimátum al mexicano de enfrentar a su retador o ser destronado, pero esto no ha sucedido. Sulaiman reiteró que el CMB no es un promotor y confía en que la pelea se logrará pactar en alguna fecha próxima. El mandamás del organismo señaló que hay una conversación, confusión, emoción y harán todo lo posible para que Canelo y Benavides por fin suban al ring en la trifulca que todos desean ver. Benavides se convertirá en mandatorio este marzo. Hay mucha especulación, pero Benavides merece esa pelea. Él la quiere y espero que suceda pronto, dijo Sulaiman. Cabe mencionar que el tapatío no enfrenta a un rival ordenado por el CMB desde que se midió a Avni Yildirim en 2021. Canelo no tuvo problemas en pactar con el turco sin la necesidad de llegar a un ultimátum y lo destrozó en tres rounds. Ahora ha trascendido que Benavides ni siquiera estaría contemplado en este 2024.